Bueno, regresamos amigos aquí a jugando por otra dura después de esta extensa conversación con Pierluisi, le dimos duro. Es que a Cedipito no venía ahí. Sí, sí, pero estuvo bien, estuvo interesante, estuvo muy bien. Sí, 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 estuvo bien. Bueno, conversemos ahora con el Secretario de Desarrollo Económico, Alberto Baco, ¿cómo estás, Secretario? Muy bien, muy bien, muy contento con ustedes, que los veo hoy muy contentos. El lunes, el lunes. 18 meses de la administración termina hoy la sesión legislativa. Eso lo pasamos hace tiempo. Pero eso no es lo que dicen los medios de comunicación. Pierluisi dice que están por debajo de... Escoge la estadística, pero él mismo dice que se retiraron 25 mil personas. Son 25 mil personas que le garantizamos su retiro con las reformas que hicimos del sistema de retiro y son personas que siguen generando ingresos y nosotros nos dedicamos a crear empleo. Menos ingresos, pero él llega. La fórmula es bajar más gastos para hacer lo mismo que hicieron con la ley 7, que fue despedir empleados. Nosotros no hemos despedido a nadie. Aquí no se ha cerrado ninguna planta en 18 meses de envergadura y nos hemos dedicado a demostrar que con todos los problemas que le damos, que hemos resuelto sistema de retiro, presupuesto desbalanceado, con todo eso que hemos generado, la gran deuda que todo el país reconoce que es el gran problema, hemos demostrado que se puede hacer desarrollo económico. Pero lograron 50 mil empleos. Hemos demostrado que el fomento está vigente. Pero han logrado esos 50 mil empleos. Los hemos pasado. ¿Por cuánto? No, porque estos son distintos. El gobernador asignó cuotas a los distintos áreas de desarrollo económico y le toca a él dar un informe al país porque ese fue su compromiso de campaña y estoy seguro que no va a pasar tres días de que él va a dar un informe completo con todos los otros componentes que han creado y yo tengo respecto a eso, pero yo sí le aseguro que como desde el primer día dije, eso es una meta que la íbamos a cumplir. Él dice, por ejemplo, que han sustituido a todos los que se han retirado. Si ese fuese el caso y se retiraron 25 mil, pues crearon 25 mil empleos porque si se fueron 25 y trajeron 25, según su teoría. Bueno, unas matemáticas de estas que son demagógicas, vamos a la seriedad. Hoy yo estaba con las empresas de Jorge Colón Gerena. Hoy ellos se comprometieron a crear 1500 empleos. Ese es el de Olive Garden. El de Olive Garden que tiene un sinnúmero de concepto. Y me informaron oficialmente que la creación de empleo fue de 2317 y se habían comprometido 1500 desde el primer día. Las filas que había allí para entrar, yo decía, esto ocurre nada más que en Puerto Rico, debajo del sol y la lluvia que cayó para allá. Dice un reportaje del secretario que fueron 600 personas fueron hoy el primer día de Olive Garden. Yo soy como el de las donas, que tú sabes que la noche era el día y la noche era el día. Y cuando vio a Victoria, sí, que la fila. Yo creía que era para donas, pero también para comida italiana y para pizza, que es lo más grande, que en Puerto Rico es en fila. Exacto. El trasciende, sin embargo, que Puerto Rico tiene 58 mil empleos menos. Eso es otra cifra sacada de una estadística que la sacan nada más de un sector que se perdió, pero no suman todo lo que se ha sumado, todo lo que se han retirado, que están generando ingresos y todo lo que se han dedicado a negocios propios. Así que son cifras sacadas fuera de Puerto Rico tiene más empleos que diciembre del 2012. Puerto Rico ha creado más de 50 mil empleos. De nuevo, no se contabiliza más empleos. Eso le toca al Departamento del Trabajo que contabiliza empleos. Yo me dedico a contabilizar lo que yo creo, lo que yo ayudo. Y yo sí puedo decir que se crearon sobre 50 mil empleos que el gobernador va a dar el informe al país, certificado con nombre y apellido. Siguiendo esa línea, se aprobó, se le hicieron unos ajustes a la patente nacional y economistas y distintas figuras de la empresa, a ver la privada, dicen que esto va a provocar despidos porque no van a poder con los costos de producción y que no es justo. Y el mismo economista Alias Gutiérrez dice que el gobierno tiene que dejar ya de seguir legislando en contra del sector productivo de la isla, que es quien está generando desarrollo económico y empleo. Bueno, hay una serie de medidas que van diseñadas a empresas que no estaban pagando su justa porción de la carga. y que nadie argumente que se van a irle a Puerto Rico porque cada vez están abriendo más. Y van a seguir haciendo y van a seguir con el mismo número de empleos porque son necesarios para atender esas tiendas. Así que eso es una falacia. Y si no estaban pagando su justa parte, pues se les debe imponer porque malo es que a los pequeños y medianos empresarios locales estén con toda la carga. Habiendo dicho eso, a Puerto Rico le faltan dos cosas. Para el nudo gordiano que tenemos que nos hace más difícil el desarrollo económico porque de nuevo hemos demostrado semana tras semana con anuncios que se puede desarrollar a Puerto Rico. No falta una reforma contributiva que el gobernador ha dicho que para fines de este año ya se va a estar presentando, se está trabajando en el departamento de Hacienda. Eso es indispensable porque aquí por año lo que se le ha hecho es ponerle parcho al sistema contributivo. Lo otro es el tema que le encanta a todo el mundo que es energía eléctrica porque le toca a todos los bolsillos. Y eso también se va a solucionar. ¿Una empresa como por ejemplo Walmart paga su justa parte? De lo que ha salido en la legislatura, de los análisis que ha hecho la legislatura, hay unas partidas que no lucen como que estuvieran pagando su justa parte. Secretario, en otro tema, dice el periódico que ya se le hizo una presentación a la Junta de la Autoridad de la Energía Eléctrica sobre la nueva ley, pero que todavía no han decidido si se van a acoger a ella o no. ¿Es cierto o no? ¿Usted estaba allí en esa reunión o por lo no? Bueno, se han dicho varias cosas. Lo primero es que no está bien que un proyecto de 200 páginas se haya aprobado de un día para otro. Eso es una cosa que no es cierta. Este proyecto lo trabajó la gente de más experiencia en el mundo entero. No es alguien sin esto. El que preparó la ley. Los que prepararon la ley, estuvieron trabajando por seis meses y saben del tema. En la legislatura esto usualmente se presenta antes, se habla, se discute y se lleva a vista públicas. Porque se tiene que llevar de esa manera. Este tipo de proyecto no puede estar mucho tiempo en la consideración porque afecta a los mercados. Si esto no se hace correctamente y así se hace en todas partes del mundo, los mercados entonces empiezan la especulación y empiezan a jugar para antes y para atrás. Esa es la razón. Lo segundo, la Junta de Energía Eléctrica, igual que la Junta del Banco Gubernamental de Fomento, ha estado trabajando arduamente. Tiene todas las opciones sobre la mesa, está responsablemente muchas horas escuchando, escuchando a la gerencia, escuchando a firmas de asesores, escuchando a ver todas las opciones que hay. Y ciertamente se va a escoger la mejor opción y yo sí le puedo garantizar al pueblo de Puerto Rico que el compromiso de bajar la factura de energía eléctrica. Juan Alicia dijo que no vislumbraba que la necesitara por el momento. ¿Usted coincide que la autoridad no la necesita por el momento? Yo coincido. O fue un análisis prematuro de su parte. Yo creo que no sé lo que él dijo. Yo sí puedo decir que en la Junta estamos evaluando todas las opciones. Así que todas las opciones están sobre la mesa. Yo no creo que nadie deba decir de esta agua no beberé o esto no se va a hacer. Están todos sobre la mesa seriamente muchas horas. Pero ¿por qué se creó entonces esta ley? Si de momento vemos que energía eléctrica dice que no la necesita de momento. ¿Carreteras? Sabemos que carreteras hay puertos. Yo no he dicho que no la necesita. Yo he dicho que está bajo la consideración de la Junta. Bueno, Alicia ha dicho de que por el momento no la necesita. Hay carreteras tampoco. Y la Junta lo está analizando todo sobre la mesa. ¿Por qué entonces es esa urgencia? La gerencia muchas veces ve las cosas en las compañías de otra perspectiva. Cuando uno dice pues están metidos en el bosque, en el día a día y las vende desde otra perspectiva. La Junta la está mirando desde todas las opciones que hay, las fuentes de efectivo que hay disponibles. ¿Y qué es lo que quiere la Junta? Garantizarle. Pueblo de Puerto Rico, ustedes van a tener luz. Garantizarle que lo que pagan en la luz va a bajar. Esa es la perspectiva. Y para eso hay que considerar aspectos financieros. Siempre les dije, aquí no es solo pasar leyes que son importantes que se pasaran. Es la reestructuración financiera y la reestructuración operacional. Y eso es lo que va a resolver el problema de Energía. Me tengo que ir, pero se crearon los cincuenta. Los cincuenta se crearon. Y dice que van a bajar la luz. Y van a bajar la luz. Y la luz va a bajar según se comprometió el gobernador. Es que Tatito Hernández dijo ayer que el que diga eso miente. Ay, Tatito fue fuerte. Que el que diga que va a bajar la luz. Miente. Bueno, es el compromiso del gobernador y yo, todo lo que el gobernador se ha comprometido conmigo, él me ha cumplido. Así que yo apuesto al compromiso del gobernador. Bueno, secretario, gracias. Seguimos conversando y analizando este tema que es muy, pero que es muy interesante.